¿Cómo hiciste esta jornada hoy de Educación Vial en la Escuela 435? Bueno, nuestra propuesta para este año, para la tercera jornada provincial de Seguridad Vial, que tiene como nombre El Juego de la Calle y la Convivencia Vial. Nosotros acá desde la escuela salió la propuesta de hacer una investigación en campo, de ir a salir desde la escuela, y todo segundo ciclo el día martes salió y se ubicó en distintos lugares de la ciudad, en los semáforos, en la esquina de la municipalidad, y realizaron una encuesta con distintas preguntas que tuvieron. Luego los chicos de séptimo, que son los que están aquí, hicieron el relevamiento de datos, hicieron gráficos de barras para poder exponer. Los demás niños hicieron afiches, folletos, que algunos están trabajando ahora para convivir con la familia, acrósticos, eso fue segundo ciclo. En primer ciclo los chiquititos hicieron todos juegos didácticos, viales, con la participación de la familia, y hoy, que es el día de la jornada, se va a socializar todo, tanto primer ciclo como segundo, en el patio, a partir de las 17 horas. Los chicos lo que pueden ver, que es lo que están trabajando, es el resultado de lo que todos sus compañeros, desde cuarto hasta séptimo, pudieron relevar en la calle, sea el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, hablar por celular mientras se transita, el respeto de la senda peatonal, todo eso se fue tomando apuntes y evaluando, y los chicos llegaron a estos resultados. Bueno, a ver, nombre y apellido. A ver, ¿con quién arrancamos? Rodrigo Alonso. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es el informe tuyo? Es de... Sobre la seguridad vial. Nosotros salimos el miércoles a la tarde a ver el comportamiento de la gente, el martes a la tarde para ver el comportamiento de la gente, en la vía pública. Ahora, Carlitos, te va a contar. A ver. Primero con la seña vimos un video, después hablamos todo, después salimos a ver el comportamiento de la gente en la calle. Vimos sobre la gente que usa celular en la calle, los que van en contramano, todo eso. Y llegamos a una conclusión, y toda esa información la volcamos, la hicimos en un afiche y la pusimos toda la información. Y después para mostrar a todos los chicos las cosas que hacen en la calle la gente y eso. ¿Quién tiene los números? A ver. Usar el celular mientras conducen, y el 65% de la gente usa, y el 10% no. No lo usan. No lo usan. Este se trata de si los peatones cruzan por la esquina de la calle, y aquí el 20% cruza por la esquina y el 14% por el medio de la calle. En tu caso, ¿qué gráfico tenés? Bueno, yo tengo el de las bicicletas y el de las motos, cuando circulan en sentido contrario de la calle. Y el 80% va bien, y el 14% va mal. ¿En tu gráfico? Yo tengo la velocidad de las motos, autos y camiones, lo que va bien para esta zona. El 78% va de acuerdo a la velocidad y el 35% no. Bueno, y este es de los que respetan las normas de tránsito. El 25% va bien, y el 25% va mal también. ¿Capital? Sí. ¿De cuántas personas van en la moto? En una moto pueden ir hasta dos personas, y el 11% va bien, y ninguna incorrecta. ¿Algún otro dato? No, sí, acá tengo. A ver. Es si los motociclistas llevan casco, el 48% no lleva casco, y el 17% sí. ¿Algo más? Bueno, y acá los chicos estaban haciendo fichas, y después van a salir a repartirlos a los distintos comercios con las señales de tránsito, y en el otro patio están las otras señas que hicieron juegos para que si ustedes quieren compartir con ellos y la familia. ¿Algo más? No, el agregar solamente que este año la propuesta era salir de la escuela, hacer un relevamiento, crear nuevos espacios también de educación, que no solamente acá en la escuela, debemos aprender, sino que desde la casa, por eso es la invitación a la familia, que desde el hogar nos acompañen, que la educación la hacemos entre todos. Y esto sirve como para empezar a reflexionar sobre cómo es nuestro comportamiento hoy en día. Si uno ve las noticias, en una semana hubo tres o cuatro accidentes en la vía pública que se podían prevenir. Entonces, bueno, desde acá ese fue el objetivo de la escuela, y creo que hemos tenido buenos frutos. Así que, muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.